Hay algo bastante importante señores y que siempre consideramos muy tedioso en el país y son los tapones. ¿Quién no sufre de tapones todos los días? Decimos y es algo que siempre me viene a la mente que pues este congestionamiento que vivimos en el país es en las horas pico. Pues yo descarto totalmente eso porque entonces las horas pico son todo el día imposible. Siempre hay tapón en todas las avenidas de República Dominicana, sea calle principal. Inclusive si tratamos de desviarnos por otras zonas para evitar el congestionamiento vehicular, de todas maneras pues duramos muchísimo para llegar a nuestro lugar de destino. Pues ahora que Hugo Veras está al mando de esta institución que se dedica al orden del transporte en República Dominicana, pues se hace la unión, la unión de la alcaldía del Distrito Nacional, también del Intran y de la DGC, para poner en marcha algo que encuentro que está demasiado bien y que espero que sí se cumple, que no solamente quede en el periódico, que no solamente quede en cada vez que estas instituciones hacen un anuncio de lo que sucederá para organizar el transporte terrestre aquí, por lo menos en el Gran Santo Domingo, espero que sí se cumpla y escuchen bien cómo es. A partir del lunes 26 de este mismo mes de septiembre, inicia el plan Parquéate Bien. Espero que también nosotros como ciudadanos podamos cumplir tanto que nos quejamos. Señores, hay vías por las que es tan difícil transitar y empeora el taponamiento porque se están parqueados de ambos lados los vehículos, en calles, en intersecciones, donde son muy estrechas. Yo creo que nosotros mismos somos los que debemos tener conciencia al respecto y no parquearnos de esta manera. Se hace imposible transitar. Pues este plan de Parquéate Bien simplemente incita a eso. No vamos a parquear de un solo lado para poder descongestionar la vía y, por supuesto, tener más acceso. Creo que hay una sobrepoblación de vehículos en nuestro país y esto es una manera de poder calmarlo. Se ha hablado en muchas ocasiones de buscar otras soluciones, como por ejemplo algo que se estila en otros países, que es que por placa, por número de esta serie que lleva cada ciudadano en su vehículo, pues tengan días de circulación. Yo lo veo un poco extremo porque hay algunos días que va a haber limitación para las personas salir a las calles porque no tendrán la disponibilidad de utilizar sus vehículos, pero esto es una buena norma. Ahora, que hay faltas de parqueo, estoy también consciente, pero vamos a ver qué sucede. Y, por supuesto, esto de no cumplirse va a tener una sanción, que es una grúa que pasará y se llevará su vehículo. Así que ya sabe, a partir del lunes 26, mucho cuidadito y solo una vía, solo en un lado de la acera o de la calle, podrá parquear su vehículo para evitar el congestionamiento. Muy bien, enhorabuena por esta medida tomada por Hugo Veras. De verdad que yo particularmente la aplaudo y espero que se cumpla. Por otro lado, nuestro primer mandatario de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader, se encuentra agotando una agenda de trabajo, nada más y nada menos que en la ciudad de Washington. Y, por supuesto, esto se ha dicho bastante. Se reunirá con la vicepresidenta de los Estados Unidos. Esta es la reunión que se está esperando. Y uno de los temas, pues, que el país y también el mundo, porque ha sido también discusión en el extranjero, es que se hable el tema haitiano que tanto preocupa. Pues, hasta ahora se reunió Abinader ya con Nancy Pelosi en el Capitolio. Y esto sucedió ayer en esta agenda de trabajo que está llevando el presidente Luis Abinader en Washington. Y en la reunión participó el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, como pudimos ver en las fotografías que han salido, que se han publicado, respecto a todo lo que está haciendo el presidente, por supuesto, para mejorar las condiciones aquí en República Dominicana y también los tratados, las relaciones exteriores en el país. Cambiando de información y un tiempo, una noticia que me ha llamado bastante la atención y que, por supuesto, es muy, pero muy preocupante, es acerca de lo que está sucediendo en los aeropuertos. Han salido por ahí, inclusive, algunas notas de voz, algunos audios, donde ex empleados de tanto el Aeropuerto Internacional de las Américas como de Punta Cana, dice, ¿cómo opera esta famosa mafia de robar, de llevarse objetos de los pasajeros desde sus maletas? Pues el caso se ha hecho más grande y yo sé que también afecta al turismo de nuestro país cuando un influencer de mucha influencia, valga la redundancia, pues dijo que se le llevaron unas joyas con muchísimo dinero de un alto valor, de mucho costo. Pues él hizo la denuncia y ya las autoridades pertinentes están tomando cartas en el asunto. Esto sucedió en el aeropuerto de Punta Cana. Hemos visto en muchísimas de las redes a este influencer de origen español que cuenta que se le llevaron las joyas muy valiosas de su maleta. Ahora también digo yo, señor, si usted tiene algo valioso, llévelo con usted por lo menos en su maleta de mano y no en la que tira. Claro, no debemos tener esta preocupación porque se supone que los empleados de República Dominicana, del mundo, en los aeropuertos deben cumplir con las normas y no llevarse nada porque no está correcto y habla muy mal del país y de una de las principales actividades de las que vive la República Dominicana como es el turismo. Por supuesto, hay muchas cosas más que pasaron. Estas son como las principales noticias que hemos vivido en los últimos días.